muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vengo con la segunda parte del unboxing que subí el otro día que dije que lo iba a dividir en dos partes entonces acá están los otros dos cubos todavía no los abrí porque yo digo el otro día pero grabé hace un rato el unboxing anterior y bueno pasó un rato y yo ya estoy grabando esto ustedes lo verán algunos días después porque voy intercalando los vídeos cada dos o tres días 45 entonces parece que pasaron un par de días pero yo lo estoy grabando casi casi en en una hora de diferencia así que bueno todavía no los abrí por acá al fondo tengo el master skew y por acá tengo el elite skew de mf8 y este es de landland y estos dos nos acompañan porque lo que hay acá tiene que ver con estos dos cubos vamos a empezar con el más chiquito que en concreto es de dian y en concreto es un master skew pero no es este master skew ahora lo vamos a ver este cubo aquí lo tenemos bueno es una cajita vieja este cubito no es nuevo es un cubo bastante viejo ya este cubo como vemos es un estéticamente un master skew a ver vamos a ver los colores porque este es de landland y este es de dian los blancos bueno son iguales el tamaño es un pelín más grande el de dian después los verdes en este tenemos un verde un poco más oscuro los rojos son prácticamente iguales los azules también el de dian más oscuro los naranjas son prácticamente iguales y los amarillos también más oscuro el de dian entonces este tiene algunos colores un pelín más claritos el master club de lan lan sabemos que tiene giros así de esta manera como un skype un poquito más profundo y con algunas piezas adicionales estos son los centros del skype estas son las esquinas nos aparecen aristas y pétalos pero en el de dian tenemos a ver si yo puedo girar exactamente el mismo giro por acá pero por acá a ver cómo era esto acá está tenemos un giro más profundo y un giro más superficial es un híbrido una mezcla entre dos giros entonces no se resuelve exactamente igual que éste todavía no sé cómo lo voy a resolver pero no creo que sea demasiado complicado hay uno que es un poco más sencillo que éste que es el dino justamente se llama así dino skype porque hace referencias a los giros de un dino y a los giros de una skype pero tiene menos piezas es un es como éste pero el concepto está un poco más reducido con menos piezas en este caso tenemos giros profundo como un master skype que se lleva esta esquina con estas esta esquina rota quiero decir se lleva estas tres esquinas se lleva estos tres centros se lleva estas tres aristas se llevan los pétalos así que ese es el giro que conocemos del master skype y este es el giro un poco más superficial que rota esta esquina se lleva tres aristas y tres pétalos es bastante más superficial y estos giros están repartidos a ver yo lo conozco de haberlo visto en vídeos pero nunca lo había tenido en las manos estos giros estaban repartidos en caras opuestas creo a ver cómo era esto este profundo y este es profundo este es profundo y este tendrá que ser profundo o sea que tenemos dos giros profundos opuestos en dos esquinas opuestas y también acá en su esquina opuesta un giro profundo y en su esquina opuesta o sea en estas dos y en estas dos tenemos giros profundos y en las otras cuatro tenemos giros superficiales en esta y en su opuesta tenemos superficial y si lo damos vuelta sería en esta y esta en estas dos tendría que ser superficial superficial ahí está estas las podemos hacer los cuatro giros a la vez a esta tenemos los cuatro giros superficiales y los cuatro giros profundos para resolverlo bueno me imagino que al tener un giro profundo y un giro superficial vamos a tener que ir haciendo combinaciones de por ejemplo subo subo bajo bajo y eso no se intercambia a ver ciertos grupos bueno a ver qué puedo hacer por acá me llevaría un pétalo con una esquina bueno yo ya esto estoy pensándolo un poco en voz alta pero bueno después lo veré fuera de cámara como volvía esto para acá primero éste creo que era bueno primero éste subo 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 ahí está bajo bajo fuera de cámara lo veré no creo que sea demasiado difícil pero bueno tenía ganas de tenerlo este concepto híbrido ah bueno y otra cosa que me había olvidado es que estas esquinas giran me había olvidado digo porque no es que no lo sabía porque ya lo había visto en otros vídeos pero no me acordaba no es que lo estoy descubriendo ahora giran las esquinas era de claro de las capas profundas de las capas profundas giran estas esquinitas que son triviales pero bueno es curioso cuando está todo mezclado girarle la esquinita queda queda curioso vamos a dejarlo así con las esquinitas giradas ya que estamos y vamos a pasar al siguiente cubo claro con esto claro con esto nos damos cuenta cuáles son las cuatro profundos ahí está vamos a dejarlo así una situación parece que fuese curiosa si dejamos una sola girada vamos a dejarlo junto a su hermano el Master's Cube de Lan Lan y el Master's Cube de Dian bueno vamos a pasar al siguiente hice un pequeño cortecito porque me había olvidado de traer unos cubos que tenían que estar en la mesa que es también relacionado a este que viene acá el FTO y el Rex el FTO es el Facetune Octahedron y el Rex es su hermano en forma cúbica y bueno este cubo es el Master FTO el Master FTO un cubo que es un poco novedad no es tan novedad porque acá en Argentina tarda en llegar las novedades pero bueno aquí está ya seguro que lo tienen visto de otros canales aquí todo llega un poquito más tarde pero bueno por suerte aquí ya lo tenemos bueno la caja no hay mucho que mostrar es una caja de caja vieja de MF8 así que no se mataron mucho en hacer cajas nuevas para los cubos nuevos aquí tenemos el Master FTO que es la equivalencia del Elite's Cube que es el hermano mayor del FTO del Facetune Octahedron que a su vez es el cubo en forma octahedrica del Rex y es el cubo en forma octahedrica del Rex o sea la equivalencia del Rex y no del Master FTO porque en el Master FTO tenemos esquinas en el Rex no porque estas estas curvas que tiene el Rex hace que termine el pétalo acá si esto fuese recto surgirían las esquinas que tenemos acá entonces realmente este cubo es el equivalente del Rex pero si este cubo fuese el equivalente del Master FTO lo que tendríamos serían centros unos centros triangulares acá que equivaldrían a estas esquinas porque si nosotros lo vemos así y hacemos un giro vemos que estamos girando por la esquina esta que sería un centro que aquí no tenemos luego alrededor de esta esquina tenemos tres pétalos que vendrían a ser estos tres pétalos este triángulo este triángulo y este triángulo tenemos las tres aristas que son estas tres que vendrán a ser esta arista esta arista y esta arista y esta esquina que serían estas esquina que serían estas esquina de acá entonces realmente es el mismo cubo nada más que aquí no tenemos esquinas o sea no tenemos esos centros que equivaldrían a las esquinas del Master FTO que pasa que en el Elite FTO para comparar un poquito si tenemos lo que vendrían a ser las esquinas del Master FTO que serían estas entonces realmente este cubo es el hermano de este es medio una ensalada pero a su vez este que es el hermano de este tiene esas esquina tiene esas esquinas que aquí no están entonces no es exacta exacta la equivalencia entre el FTO y el Master FTO aparte de eso de no ser exacta exacta porque acá faltarían esos centros que aquí si tenemos que serían estos triangulitos de acá si no me estoy equivocando aparte de faltar esos centros también otra diferencia que tenemos creo que yo a ver si no me confundo porque la vi en otros canales es que estas piezas que están divididas en dos que equivaldrían voy a tirar algo que equivaldrían a estos pétalos del Master FTO que acá están divididos en dos fíjense que tenemos fíjense que tenemos la esquina y el pétalo pegadito acá tenemos la esquina y el pétalo dividido en dos y después viene el centro esquina pétalo centro esquina dos pétalos y el centro en este caso a ver si yo me oriento esta esquina vendría a ser este centro y estos centros vendrían a ser las esquinas entonces alrededor de este centro tenemos cuatro pétalos uno dos tres y cuatro alrededor de esta esquina tendríamos que tener cuatro pétalos vendrían a ser estas piezas triangulares una dos tres y cuatro que en este caso es una sola pieza ahí está la diferencia esta es una sola pieza cuando acá son dos no sé por qué por la geometría que le dieron a este cubo no sé si podría estar construido de otra manera pero bueno acá hay que reducir aristas si lo queremos reducir no sé cómo lo resolverá cada uno pero si lo queremos reducir a un Master SQ tradicional tenemos que reducir estas aristas y tenemos que reducir estos pétalos en este caso tenemos que reducir las aristas y estos pétalos no hay que reducirlos es un paso menos que habría que dar no sé por qué se da esa condición de que acá cuando cortamos a la mitad este sería el giro de un Master SQ que nos llevamos giramos en torno a una esquina nos llevamos tres pétalos nos llevamos tres aristas nos llevamos tres centros y nos llevamos estos pétalos que están acá y estas esquinas que están acá pero si hacemos el corte que va por la mitad partimos a la mitad las aristas que se dividen en cuatro porque se parten por acá y por acá y partimos por la mitad estos pétalos acá si hacemos este giro sería equivalente a hacer este giro sería esa equivalencia pero si hacemos el giro de la mitad vemos que partimos porque lo que sería una arista serían estas cuatro piezas estas dos aristas y estos dos triangulitos equivaldrían a una arista de estas o sea estas cuatro piezas equivaldrían a estas cuatro piezas pero cuando nosotros partimos la arista esta partida acá y acá en cuatro acá partimos también el pétalo y acá no partimos el pétalo el pétalo que vendría a ser este no lo partimos entonces no es exacta exacta la equivalencia del Elite SQ con el Master FTO tienen esa diferencia entre el Elite SQ y el Master FTO hay una diferencia no es exacta 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 no es exacta exacta la equivalencia entre el FTO y el Master FTO porque nos estarían faltando los centros entonces hay ciertas similitudes y también hay ciertas diferencias bueno habiendo dicho esto más o menos como para explicarlo esto también tengan en cuenta que es un unboxing no es una review ni un tutorial entonces quizás me confundo en algunas cositas pero bueno son conclusiones que yo fui sacando y cositas que vi también de otras reviews de otros canales vamos a ver los colores tenemos blanco azul rojo un violeta y luego tenemos opuesto a este violeta tenemos un rosa opuesto al blanco tenemos un amarillo opuesto al azul tenemos el verde opuesto al rojo tenemos el naranja entonces fuera de lo que son los colores tradicionales del cubo rubi nos aparecen el rosa el rosa y cuáles más pero no el resto bueno el resto son todos los tradicionales el blanco el amarillo el verde y el azul el naranja y el rojo y nos aparecen rosa y violeta el giro yo tengo visto ya que a varios les hizo pop este cubo así que tampoco quiero pasarme con el tema del giro tiene no tiene mal giro pero lo noto un poquito apretado no sé si a ver vamos a ir girándolo un poco no sé si por ahí hará falta aflojarlo un poquito esta cara por ejemplo gira mucho más suave gira mucho más suave que esta que es su opuesta a ver esta cara la amarilla esta está también ahí se está aflojando un poquito por ahí falta es cuestión de uso a ver esta por ejemplo la blanca lo que si no si la blanca está durita lo que sí noto es que esto tiene que estar bien alineado si esta está más durita tiene que estar bien alineado cuando hacemos porque yo ahora estoy girando ven ahí se como que se engancha girando una sola cara pero después cuando hagamos algoritmos tenemos que encadenar ciertos giros y yo lo noto un poquito durito el tema es a veces cuando los aflojamos y nos pasamos con el tema de aflojar si queda muy sueltito ahí es donde hay riesgo de pop las piezas a ver lo llevo a ver si son huecas acá claro estas no son estas son todas lisas pero acá si son huecas a ver si lo puedo mostrar un poquito si me acompaña la luz no se llega a ver ahí se ve ahí lo enfoque estos triangulitos son huecos capaz que esos huecos también hacen que se enganche un poquito esta pieza y estas piezas también tienen como una hendidura ahí capaz que estos huecos también hacen que se enganche un poquito esta pieza que a ver si puedo enfocar no estoy podiendo enfocar del todo bien pero pero no ahí se llega a ver algo estas piezas son no son huecas estas son las huecas recién lo enfoque bien ahí es donde se enfoca bien tiene esa hendidura y tiene estos huecos quizás si esta pieza no fuese hueca igual quizás dándole un ajuste y usándolo con cuidado no pope pero bueno yo habiendo visto ya que en otros canales este cubo popeó un poquito de miedo me da porque así el giro de una sola cara va bárbaro el tema me imagino que el tema del pop será cuando encadenamos encadenamos giros vamos a hacer un subo subo bajo bajo lo estoy tratando de alinear bien ahí vemos que intercambiamos ciertos grupos y bueno acá ya se pueden ir inventando cositas como para o para resolverlo si después a ver si yo lo hice acá después lo puedo hacer por acá para intercambiar para intercambiar subo estoy haciendo por probar cosas nada más eh subo subo esta cara está dura bajo bajo ahora voy de nuevo por acá subo subo bajo 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 y ahora voy de nuevo por acá no sé qué estoy haciendo subo 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 bajo 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 que hice bueno hice un ciclo me parece de de esquinas pero bueno es por probar algunas pavaditas esta esta es la que estaba acá esta es la roja violeta azul y blanca bueno creo que se intercambiaron estas dos y estas dos pero bueno yo por probar alguna pavadita pero en realidad me imagino que lo resolveré similar a este reduciéndolo a un master skew quizás reduciendo las aristas y veré bueno vamos a dejar por acá el video de hoy vamos a traer a los dos protagonistas de hoy que son estos dos estos son los hermanitos y estos también si les gustó ya saben a darle like a suscribirse si no están suscriptos y nos estamos viendo en un próximo video chau 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 chau